Bienvenidos a Versace del Esports, es oficial Cristiano Ronaldo es nuevo jugador del Manchester United, a través de su página web y redes sociales el equipo de Old Trafford informó que el jugador portugués regresa después de 12 años, de acuerdo a lo que informan los medios Cristiano firma un contrato por 20 millones de euros más 3 en variable por temporada en un plazo de 2 años, se afirma también que habría sido el mismo Sir Alex Ferguson quien llamó a Cristiano Ronaldo para convencerlo de volver al Manchester United en lugar de fichar por el City, club que por cierto ya tenía todo listo para recibir al club portugués pero como ha reaccionado la prensa europea al fichaje de Cristiano Ronaldo por el Manchester United, desde España el diario marca titula, ya es oficial uno de los grandes movimientos del verano en el fútbol mundial, Cristiano Ronaldo vuelve al Manchester United, el jugador portugués abandona la Juventus y regresa a Old Trafford después de 12 años, asimismo desde Italia la Gaceta del Esports comenta, Ronaldo el United oficial, el anuncio de los diablos rojos a través de las redes sociales, bienvenido de nuevo, el portugués que abandona la Juventus vuelve a Old Trafford donde había jugado entre los años 2003 al 2009, todo esto tras la reversión del mercado de fichajes en el derbi de Manchester con el City, acaba la telenovela, por su parte el diario L'Equipe de Francia publica, Juventus y Manchester United han acordado el traspaso de Cristiano Ronaldo, esperado en el Manchester City el portugués finalmente encontró a los diablos rojos 12 años después de su marcha, por último el portal de Zoom de Inglaterra expresó, Manchester United acuerda el regreso del Cristiano Ronaldo mientras la leyenda de Old Trafford regresa sensacionalmente a la Premier League, como calificas el regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United, déjalos saber en los comentarios y bien amigos eso es todo por este vídeo, suscríbete a Versátiles Sports, dale click a la campana para que te mantengas informado, si te gustó el vídeo no olvides darle me gusta, hasta pronto.